Con pocos días de diferencia, comenzó a actuar el nuevo código del proceso penal y se acaba de firmar el tratado de inversión entre UPM de Finlandia por la segunda planta de celulosa y Uruguay, y el gobierno uruguayo. Ustedes pueden pensar que eso no tiene nada que ver, como también pueden pensar que no tiene nada que ver que todos los días salga Danilo Astori y Vergara hablando maravillas de la bancarización obligatoria, y que esto es la panacea, el trabajar a través de entidades financieras, a través de una tarjetita, y que tu dinero ya no lo tengas en tu bolsillo, que tú no tengas nada, y que todo lo trabajes a través de un banco, a través de una entidad financiera. Yo quiero decirles que está todo conectado, muchachos. Está todo conectado. Está todo conectado porque nos están vendiendo. Están entregando a la gente. Están entregando a nuestro país. Están privatizando todo. Están haciendo un gran negocio. Yo no voy a parar hasta desmontar el último ladrillo de UPM. Así que, ojo, UPM. Atención, porque el futuro no es de Tabaré Vásquez. El futuro del Uruguay es de otras personas. Y tu tiempo ya pasó. Y no queremos que sigas contaminando nuestro país, que ya bastante contaminado está. No solamente eso, sino que además destruís nuestros caminos. Destruís nuestras carreteras con tus árboles. Tenemos que pagar tu infraestructura, como el tren, para que vos hagas el negocio. Y todavía no pagues impuestos al Uruguay. No dejes nada a los uruguayos. Y te lleves nuestra agua dulce en cantidades infernales, que es nuestro oro. Yo no voy a parar hasta terminar con la bancarización obligatoria. Y que vuelva la libertad al ciudadano uruguayo. Yo no voy a permitir que los uruguayos estemos esclavizados a entidades financieras. Y yo no voy a permitir el nuevo código del proceso penal, que le da impunidad al poder. Acá va a ser imposible que se descubran actos de corrupción, como en Argentina o en Brasil. Porque acá tenemos a un poder judicial pobre y dependiente del Ejecutivo. Por lo tanto, del Presidente. Eso es lo que viene a instalar el nuevo código del proceso penal. Impunidad. Y yo no lo voy a permitir. Y estoy seguro que muchos orientales no lo van a permitir. Que el sistema político esté aliado, esté de la mano en los temas centrales. No importa. Son un grupito, un grupúsculo, al lado de la población uruguaya. Que el periodismo, el periodismo más importante de Montevideo, aplauda estas barbaridades. Y ni siquiera repregunta a los políticos. Esto pasa por lo mismo que le pasa al poder judicial. Porque es pobre y es dependiente. Dependiente de la plata, de las empresas públicas y de las intendencias. Por eso le pegan al que ya está en el piso. Y yo no voy a salir a defender a Sendik ni a Michelle Suárez. Pero estos son vendetas políticas. Y le pegan al que está en el piso. Nadie investiga a un Daniel Martínez. A un Daniel Bastori. ¿No hay informes para ser de ellos? ¿No hay informes para ser de Tabaré Vázquez? ¿De Mujica no hay informes para ser? ¿Dónde están los palos hacia ellos? No. No le pegan a Sendik cuando está allá arriba con toda la plata haciendo campaña. Y cuando era el futuro del Uruguay. No, no, no. Le pegan cuando está en el piso. Porque vienen a hacer el trabajo que otros ya prepararon. Esto se teje a nivel político. Y después algunos periodistas vienen a hacer el trabajo sucio. No tenemos un periodismo independiente. No tenemos un periodismo libre. No tenemos un periodismo en serio. Entonces tú sabes de un... Vamos a suponer. Sabes de una corrupción X. Sabes dónde están miles de campos. De un... Político X. ¿A quién se lo vas a decir? ¿Al Poder Judicial? ¿Que está en manos ahora del Ejecutivo? ¿A los medios de comunicación? ¿A qué medio de comunicación se lo vas a presentar? ¿Quién va a investigar? ¿Quién tiene plata para investigar? ¿Y quién tiene interés para investigar si esos campos en manos de un testaferro son de un político corrupto? No tenemos periodismo en serio. No tenemos un Poder Judicial en serio. Pero el futuro puede ser diferente. Si ustedes entienden, el Uruguay que está creando este sistema político, nos están entregando. No hay buenos y malos. Hay desastrosos. Son un desastre unos inmorales los que nos están gobernando y entregando a capitales privados. Esto es un gran negocio. Nos venden el agua. Nos venden la comida. Grandes empresas de comida uruguaya están en manos de extranjeros. El agua. En Montevideo, que tú no querés tomar agua de la canilla como yo, y tomás nativa o salus, estás comprándole agua a extranjeros. Está privatizada ya el agua. Y ahora, con la ley de riego, aún más. ¿Querés ir a comprar comida? ¿Vas al supermercado? Está en manos de privados. Tata. Extranjeros. Tata. Multiahorro. Disco. Yant. Devoto. Todo en manos de extranjeros. Medio país. Las tierras de medio país están en manos de extranjeros, muchachos. Están liquidando este país. Y es hora que te des cuenta.